El presidente de la república, Nicolás Maduro, aseguró este jueves en cadena nacional de radio y televisión que el 20 de diciembre de este año se podrían repetir las elecciones en el estado de Amazonas. Lo lamento por quienes votaron por ellos, porque las grandes mayorías de este país, bueno, ya tienen la decisión y lo vamos a demostrar, la primera oportunidad que lo vamos a demostrar. Cuando el CNE diga que las elecciones son el 20 de diciembre, él no sé cuándo va a poner el CNE en las elecciones. A pesar de que aún el Consejo Nacional Electoral no publica las fechas de estos comicios, el presidente Maduro aseveró que ese día el pueblo de Amazonas deberá enviar una señal de rectificación. Va a haber elecciones en Amazonas, como nosotros dijimos, hubo fraude y las elecciones deben repetirse en Amazonas. Lo dijimos y así fue. Y yo pronostico desde allá una pela que le vamos a dar a la derecha en Amazonas en esas elecciones. Desde nuestra plataforma multimedia, Ámbar Román, Notiminuto.